un cordial saludo para todos los amigos del canal todos aquellos que nos siguen que se suscriben que le sacan provecho a nuestra información y que cada día se interesan más por nuestro canal amigos el día de hoy les traigo un dato muy interesante para para muchos de nuestros amigos y para muchas personas que a veces dicen cómo hago para limpiar mi equipo cómo hago para mantener la pantalla de mi teléfono limpia bueno amigos ustedes pueden con este método que les voy a enseñar limpiar tanto la pantalla de su smartphone tanto la pantalla de su computador o la pantalla de su televisor cualquier pantalla pueden limpiarla con este método que les voy a enseñar resulta que hace un tiempo yo estuve aquí en la ciudad capital de colombia en bogotá comprando los implementos y unos químicos para para limpiar las pantallas de mis equipos a la hora de instalar un vidrio templado a la hora de instalar un visor un táctil un display porque pues se pegan muchas motas y hay que limpiar a veces residuos de pegante o manchas que tienen y en el centro directamente en jackson compré este este limpiador jackson que me ha salido muy muy bueno y entonces a lo que se terminó ese jackson decidí volver nuevamente a bogotá pero no lo conseguí entonces empecé a leer y a documentarme y llegué a la conclusión de que el vinagre es un es un líquido que es que es muy bueno a la hora de limpiar y también no permite que digamos las motas se adhieran a las pantallas no es lo mismo limpiar tu una pantalla con solo alcohol isopropílico porque las motas se van a herir fácilmente pero cuando tú la limpias con vinagre no se van a herir entonces que hice lo que hice fue muy sencillo entonces mezcle vinagre vinagre mezcle este vinagre yo utilizo este aquí en una empresa colombiana que se llama la constancia vinagre vinagre blanco y mezcle alcohol isopropílico en qué proporciones bueno las proporciones que utilicé fueron las siguientes entonces voy a utilizar un 70 por ciento de vinagre ustedes pueden comprar un atomizador en la tienda un atomizador no tiene un costo de 3000 pesos ahí van a colocar un 70 por ciento de vinagre y van a colocar un 30 por ciento de alcohol isopropílico porque hay que colocar alcohol isopropílico algunos dirán porque el alcohol isopropílico a la hora de limpiar te va a permitir a ti quitar manchas quitar manchas de pronto quitar pegantes residuos de pegante entonces ya tienes una mezcla perfecta para hacerlo sea que vayas a limpiar tu smartphone sea que vayas a limpiar tu computador o sea que vayas a limpiar la pantalla de tu televisor y se van a dar cuenta a lo que ustedes empiecen a usarlo que es muy 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 efectivo y es muy bueno porque le da una nitidez a la pantalla le da una muy buena imagen al equipo no es lo mismo como les digo limpiarlo con alcohol isopropílico que limpiarlo con vinagre y hacer esta combinación amigos no era más la información que tenía que compartir con ustedes no me queda más sino invitarlos a suscribirse ya que lo que nosotros tratamos de hacer es compartir algunos trucos algunas ideas algunos métodos importantes que les pueden servir a ustedes tanto en casa como en sus talleres buena tarde para todos